Hola que tal, saludos nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días, con nuestro compromiso diario de informarles, presentarles todo el acontecer noticioso en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Wall Street se dispara y las bolsas europeas terminan con pérdidas tras el lunes negro. Casi 5 millones de personas huyeron de la crisis en Venezuela según la ONU. Roma sumida en el silencio por el coronavirus. A continuación ampliaremos, así que no se lo pierda. Partidos acuerdan elegir fiscal electoral. Ahí está parte de lo que se llevó a cabo. Aumentan los casos de personas aisladas por coronavirus en República Dominicana. A continuación, en el ámbito local-regional para hoy, Salud Pública saca de su casa a la fuerza en Villarriba a la mujer que fue diagnosticada con coronavirus. Junta Municipal Electoral informa sobre cómo marcha el proceso para las elecciones del próximo domingo. Ahí están las boletas educativas. Afectados por el fraude financiero de MUNE, realizan caravana bocinazo aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, Salud Pública reúne instituciones públicas, privadas, para trazar las prevenciones sobre el coronavirus. Ampliaremos. Por el coronavirus, el Falpo suspende la huelga que estaba programada para este mes en San Francisco de Macorís. El presidente del colegio médico en la provincia de Duarte dice, mantienen el monitoreo, la supervisión a propósito del coronavirus. Exigen la construcción de un comedor en el liceo de la comunidad de Mareja. A continuación, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, porque ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. Iniciando ya con las noticias en el ámbito internacional, Wall Street se dispara y las bolsas europeas terminan con pérdida tras el lunes negro. Ahí vemos las imágenes, señores. La situación es difícil. Todo esto a causa del coronavirus, de la situación que impera en el mundo. Esto ha provocado justamente un colapso y terrible la situación. Muy terrible, señores. Así que, vamos a ver entonces, porque en fuerte alza el Marte, impulsada por las medidas de apoyo contra el coronavirus, mientras que las principales bolsas europeas terminaron en rojo después de iniciar la sesión, recuperándose del descalabro de la víspera, su peor jornada desde la crisis del 2018. Veamos. Creo que seguiremos en una montaña rusa en términos del mercado. En algún momento a lo largo de la línea llegará algún tipo de capitulación. Pero creo que el mercado estará sujeto a las noticias sobre el coronavirus y obviamente las noticias macroeconómicas de China. Señores, miren, casi 5 millones de personas huyeron de la crisis en Venezuela, según la ONU. Así que, vamos a ver entonces el reporte brindado por la ONU. Adelante. Según la plataforma regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país. Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición. Me preocupa el anuncio de que se aprobara una legislación que sancione las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONGs. Bueno, señores, ahí está la situación, ¿verdad? Por allá, en Venezuela, y ese informe a cargo de la ONU. En silencio, el silencio reinaba este pasado martes en Roma, señores, con calles desiertas y gente encerrada. En sus casas, tal y como dispuso el gobierno, para contener la epidemia del coronavirus. Así que, así está Roma también, con temor al coronavirus. ¡Veamos! Vivo aquí y siempre está lleno de gente. Esta mañana no hay nadie. No es agradable esta realidad. Mis sueños ver el Coliseo y el Vaticano. Hoy no es posible, pero algún día en el futuro regresaré a Roma para visitar estos lugares. No estaba preocupado, pero ahora sí estoy bastante preocupado. No realmente por el coronavirus, es más por las fronteras cerradas. Miren, señores, ya entrando en el ámbito nacional, los partidos políticos o los representantes de los partidos que participan en el diálogo político por las elecciones transparentes acordaron someter una terna para que de esta se elija un fiscal electoral interino que vigile las elecciones municipales de este próximo domingo. La terna será seleccionada de un grupo de cuatro fiscales propuestos por la organización Manifiesto Ciudadano que participa como observadora en estas conversaciones. Así que vamos a ver esta información. ¡Adelante! En este país, durante los últimos años, se han hecho concurso tras concurso para modificar el contenido del Ministerio Público de tal manera que en la última hora, catorce fiscales de la noche a la mañana renunciaron. Catorce renunciaron. Y se introdujeron ustedes a cambiar al Ministerio Público los últimos que faltaban por sustituir, ascendiéndolos, sustituyéndolos, transfiriéndolos de lugares. ¿Con qué propósito? Con la propósito de marcharse del gobierno con un Ministerio Público de su total confianza. Nosotros aquí somos observadores y que tenemos derecho a la palabra por su venia. No menos cierto es que este es un ejercicio de diálogo entre los partidos, entre el que nosotros simplemente estamos asistiendo para añadirle, agregarle, un tanto de confianza y de legitimidad ante la opinión pública. También acogemos ese listado de nombres. Y ustedes, a nosotros, nos han escuchado varias veces decir prácticamente todo lo que el PRM ha propuesto, nosotros lo hemos apoyado. Señores, Salud Pública informa sobre otras personas que han tenido que ser aisladas por el COVID-19. Así que otras dos, dos más, y aumentan los casos de sospechosos en República Dominicana. Así que vamos a escuchar entonces esa información. Adelante. Ahora mismo no tengo el dato de vuelo y esas cosas. Eso fue ayer, no tengo en este momento, ya debe estar en el Ministerio el informe. Esto no es una lluvia que está cayendo el virus. Si ella está en su jardín y está hablando con un vecino a una distancia prudente, eso no es un pecado, eso no va a contagiar a nadie. No solo en República Dominicana, en toda la región de las Américas hay un incremento en esta semana. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, del Ministro de Salud Pública en torno a esa situación. Caramba. Vamos al WhatsApp, señor director, para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. En esta su fuerza informativa sobre todo. Nildia, desde la Urbanización Los Maestros, me envía por aquí un link, bueno, un video de una oración. Muchísimas gracias. Luz de Yanira Almanzar nos envía también por aquí una invitación del distrito 0706. Será fecha 12, Club San Martín de Porres. Positivo de esta actividad es incentivar la marcha escolar. Qué bien, muy bien, gracias de Yanira. Desde Yanira pasamos a Héctor, desde el sector 27, nos envía por aquí una promoción. Bueno, continuamos por aquí con el 3522, nos dice por aquí, desde Los Cacaos, desde Los Cacaos, aquí en San Francisco de Macorís. Señor director, vamos a ver si podemos abrir el video ese que está ahí sobre una situación en la escuela Patria Miner, Patria Mirabal. Vamos a ver si podemos, porque ellos nos envían esto, hay una situación difícil en esa escuela, Patria Mirabal, en Los Cacaos, aquí en San Francisco. Gracias. Muchas gracias. No han tenido respeto, yo creo que no tenemos solución. el problema del baño queremos que nos resuelvan eso porque están saliendo malos los baños móviles entonces queremos que nos resuelvan eso son un móvil que los baños no han terminado los que empezaron ya como dijo la presidenta ya van por 7 meses y no resuelven eso la problemática de nosotros de la escuela y de todos estos maelos que ustedes ven aquí es la del baño tenemos la problemática muy fuerte con el baño ya que la presidenta ya usted escuchó la voz de la presidenta 7 meses esperando tenemos los baños en construcción y tampoco bueno ahí está eso es la escuela patria Mercedes Mirabal de la comunidad aquí como les decía los cacaos en San Francisco de Macorís ellos se han visto en la necesidad de suspender incluso la docencia por el mal estado que impera en ese centro educativo en lo adelante estaremos nuestras cámaras estarán por allá en esa escuela patria Mercedes Mirabal de los cacaos para ver y percatarnos y presentarle a todos ustedes la realidad de ese centro educativo en tanto que el pan de la enseñanza se ve afectado en ese lugar por el mal estado de esa escuela caramba vámonos al corte comercial al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo señores en la tarde de ayer en la tarde de ayer el ministerio de salud pública decidió de manera firme ir hasta Villarriba al barrio David y hacer lo que se tenía que hacer desde el principio sacar de su casa porque no cumplió con lo establecido con los acuerdos que se habían establecido con ella llevarse para aislarla que un poquito tarde ya caramba pero bueno a la señora Horaida Herrera Díaz la señora dominicana que vive en Villarriba y que reside en Italia bueno ahí vemos las imágenes en el momento en el que los los que abordaban la ambulancia verdad con las vestimentas el protocolo del lugar se presentaron hacia la casa de la señora la señora quien según las autoridades de salud pública padece del coronavirus se resistió gran parte por mucho tiempo mirenlo ahí cuando trataban de convencerla para no utilizar un verdad quizás la agresividad de llevársela de manera obligatoria de otra forma trataron de convencerla y hasta que finalmente la señora cedió y según los rumores la señora supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol porque ella misma lo había dicho la señora Horaida Herrera Díaz repito trasladada en el día de ayer desde su residencia en Villa Rivas barrio David o sector David para ser aislada en el hospital en Santo Domingo donde se encuentran los que tienen verdad hasta el momento según salud pública el coronavirus hay que recordar que hay otras personas que son sospechosas y se está a la espera entonces del resultado para determinar si dieron positivo en el coronavirus así que ahí están las imágenes del video que nos llega la gente grabando desde lejos con sus teléfonos ahí asustados estas dos señoras no entiendo de por Dios caramba mírenla ahí como están ellas paradas esperando que la saquen de por Dios pero Dios mío y tanto que han escuchado y muchas personas también por los alrededores muchos curiosos no temen ante las medidas que se han dicho que hay que tomar para evitar ser contagiado por este virus mortal así que finalmente repito gracias a Dios la señora se dio y fue trasladada bueno ahí está la junta municipal electoral aquí en San Francisco de Macorís informa sobre cómo marcha el proceso ya de organización para las elecciones del próximo domingo las elecciones municipales ya están ahí los equipos escáner y también llegaron algunas boletas pero esas son boletas educativas ese es el formato de las boletas de todas formas conversamos en el día de hoy con Michelle Frías quien es el director de la junta municipal aquí en San Francisco de Macorís y nos habla al respecto adelante ya estamos vamos a decir en la etapa organizativa ya en el día de hoy estamos en espera ya de los materiales para hacer iniciar la entrega a los presidentes y secretarios entonces vamos a estar informando ya está junto electoral entregó la totalidad de las credenciales entonces ya se capacitó el personal los operadores de los escáner entonces ya estamos en esa etapa de entrega de los materiales del presidente que en el día de hoy nos serán enviados de la junta central en el caso ya de estas boletas ¿a qué corresponden? correcto ese es un modelo de una boleta educativa en el caso ese es un escenario para un distrito municipal entonces ya se le están distribuyendo a los partidos políticos para que ellos puedan utilizarla como fina educativa ¿y qué ha variado esta boleta ya la otra? bueno en el caso de los otros varía porque como éramos una demarcación automatizada ahora vamos a utilizar la boleta física bueno ¿todo listo entonces a la espera de...? correcto todo listo aquí en San Francisco para proceder con lo que establece la ley entregándole los materiales al presidente secretario ¿qué estimado de boletas se estima que lleguen aquí a San Francisco? ¿cuál es más o menos la cantidad que deben de llegar? la cantidad vamos a decir tenemos un total hay una parte que la junta establece un excedente en cada colegio pero tenemos un total de 367 colegios incluyendo los distritos municipales entonces cada colegio tiene una cantidad de boletas que ya lo establece la junta central electoral bueno todo listo entonces para la contienda del próximo domingo ojalá y que esto transcurra en calma con transparencia serán unas elecciones muy observadas que es lo más importante serán unas elecciones donde se augura que se realicen que marchen de manera sana transparente sobre todo para la tranquilidad de nuestro país de nuestra sociedad y para que se mantenga la credibilidad de la ciudadanía en nuestro sistema político estaremos dándole seguimiento a todo esto porque verdad como siempre Telenor está enfocado en transmitir en llevarle a cabo presentarle todo lo que pueda acontecer en las elecciones del próximo domingo y desde ya decirle sobre la programación especial que estará transmitiendo Telenor el próximo domingo en el día en el día de hoy los afectados por el fraude financiero de Mune se lanzaron a las calles esta gente han hecho de todo señores de todo piquete vigilia marcha en el día de hoy una caravana bocinazo exigiéndole a la empresa Mune que le devuelvan su dinero que ya no aguantan más vamos a ver entonces esta información adelante hoy el comité de afeitados de la compañía Mune lo que tiene un bocinazo una caravana de muchos de los afeitados por este robo colosal de más de 3 mil millones que ya el tribunal lo estableció lo definió pero la fiscalía de Macorís a pesar de que hay 74 denuncias que ella no ha querido actuar invitar a tomarse una taza de café a los 4 miembros de estos familiares a Galos Ricardo Laura y Antonio que son la manifestación del robo más colosal cometido jamás en Macorís nosotros hoy lo que tenemos esta manifestación como un reinicio de los trabajos en procura de que nos devuelvan nuestro dinero que en buena fe depositamos en ello nuestro dinero que nos lo ganamos trabajando el futuro de nuestros hijos que está impune no sabemos yo le pido a la justicia que haga justicia porque para eso es que están ahí por la estafa de Munez que hizo aquí en San Francisco de Macorís que tiene en miseria más de 3 mil familias aquí en el Cibao y a la ciudadanía por completo y estos nuevos jóvenes han defraudado lo que es la herencia histórica de los Munez bueno señores ahí está repito la actividad llevada a cabo por estas personas que como les decía han hecho de todo de todo para que le devuelvan su dinero porque ellos no están pidiendo ellos le están pidiendo a Munez que le devuelve el dinero que durante muchos años con mucho sacrificio ahorraron ahí en esa empresa a quien ellos le depositaron en ese momento su confianza pero se han quedado con ese dinero y no lo han querido devolver y no han ofrecido más detalles o sea hasta el momento estoy calificado entonces como una estafa como un robo ahí está señores wow vamos al whatsapp señor director para ver quienes están en sintonía en contacto con nosotros a esta hora del día Mari de Jesús desde el 27 de febrero la Javiela buenas tardes Vladdy muchas bendiciones para usted y su familia en sintonía siempre con su programa gracias bendiciones para usted también José Duarte nos dice y como van bueno a dejar que se ponga un letrero en la misma acera de ese centro de la ciudad y el ayuntamiento bueno nos informan verdad fue un pequeño error la colocación de eso pero ya se ha movido se ha movido gracias a Dios que bien dicen por aquí Warling desde la ribera del calle nos dicen para desearle un feliz cumpleaños a Ralfi que Dios bendiga en su día bendiciones que bien Wilton Gómez desde Madeca hasta en Naranjo Dulce te veo gracias hermano si tenemos una cobertura regional gracias a Dios Francisco Ferreira desde Villa La Mata Cotuí buenos días Dios te bendiga esa señora tenía que estar hace mucho atendiendo la dice se refiere ya a la señora que padece del coronavirus dice por aquí Mélida Contreras nos envía esta fotografía favor de felicitarme que estoy de cumpleaños Mélida felicidades en la urbanización Abreu que cumpla muchos más que bien Fran nos dice buenas tardes Vladdy ese ministro de salud no está haciendo nada para contrarrestar ese terrible virus dice Fran 0513 nos dice por aquí Vladimir a salud pública que aplique el por qué no hay vacunas que se le ponen a los niños cuando nacen desde hace más de dos meses bueno dice por aquí el 0513 bueno ya leímos vamos a ver esta este link señor director si podemos abrirlo de un enfrentamiento que se ha producido entre médicos y policías en estos momentos en una manifestación que llevan a cabo médicos si podemos darle un poco de audio señor director vamos a ver entonces de último minuto este enfrentamiento en la marcha de los médicos en la capital dominicana audio no tiene audio no tiene audio el video que nos llega gracias a nuestro querido doctor Armando Polanco justo perdón si Armando bueno Bonilla nuestro amigo Marcos Bonilla mejor dicho Marcos Bonilla quien preside el colegio médico en la provincia de Duarte nos envía este video de un enfrentamiento en estos momentos entre médicos y policías en medio de una marcha que realizan el colegio médico en la capital dominicana así que muchísimas gracias al doctor Marcos Bonilla bueno señores vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo en el ámbito en el ámbito local regional vamos a ver porque en el día de hoy salud pública o la dirección provincial de salud pública realizó un encuentro con instituciones privadas y públicas para trazar algunas medidas preventivas sobre el coronavirus que ya es una realidad en el mundo y en nuestro país y que justamente en la región ya se han presentado algunos casos sospechosos de los cuales está a la espera para determinar si son positivos el encuentro estuvo encabezado por el doctor Ramón Morisete director provincial de salud y por el gobernador Luis Núñez Pantaleón mientras observamos las imágenes de algunos de los participantes vamos a escuchar entonces que nos dice el director provincial de salud adelante desde la semana pasada hemos estado trabajando con todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en lo que tiene que ver con la integración en la prevención del coronavirus precisamente en el día de ayer se estuvo trabajando con todos los directores de centros educativos de aquí de San Francisco de Macorís y también fueron dos eventos hubo otro evento en la Universidad Católica Noldestana donde se trabajó orientando sobre la prevención del coronavirus con la Universidad Católica Noldestana y la UAS Recinto San Francisco en el día de hoy en la gobernación provincial nos estamos reuniendo con representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que todo el mundo esté hablando el mismo lenguaje sobre todo en el componente de prevención que es la parte más importante la integración de todos los sectores y ya ustedes de la prensa lógicamente han comenzado a promover entonces si nos integramos todos podemos lógicamente disminuir la incidencia o más bien o mantenerla en ciertos niveles sabemos que es un proceso mundial más de 100 países ya están afectados y lógicamente el mundo ya es pequeño y en horas se está de un continente a otro bueno señores ahí está la situación ya salud pública ha emitido las declaraciones correspondientes los casos sospechosos que se han registrado en la región están a la espera de sus resultados los casos que se encuentran en San Vicente están a la espera y vamos a ver entonces ojalá y que todo transcurra o mejor dicho que esos exámenes sean negativos principalmente de los de nuestra zona para llevar la tranquilidad a la sociedad dominicana para nadie es un secreto que las cosas han cambiado bastante se siente en el ambiente un sistema de inseguridad de miedo principalmente de asistir a los centros de salud de convivir todo esto por el virus del COVID-19 que es una gran realidad señores una gran realidad miren a propósito de esto y como les decía que es una realidad y que el coronavirus ha afectado la economía mundial algunas actividades que se realizan a nivel mundial en el deporte también ni se diga y muchas actividades que han sido programadas por todas las entidades una de ellas ha sido el movimiento social y popular el falpo que tenía programada una huelga para este mes 24 y 25 y debido al coronavirus ellos han sopesado lo han analizado y también se pospone esa huelga vamos a dejar que sea Odilín quien amplíe adelante y decirle que después de reunirse el movimiento va a poder hemos determinado levantar el llamado al proceso huelgario para los días 24 y 25 debido a la situación que vive el país en estos momentos con el coronavirus y que la gente está atento a esta terrible enfermedad que de no tratarse a tiempo puede convertirse en una pandemia ustedes ven en China en Italia en otros países y ya llegó aquí a República Dominicana y también ustedes saben que estamos envueltos en lo que es un proceso eleccionario en que las personas solamente están atentos a esas elecciones así es que hemos decidido posponer para más adelante ya le daremos a ustedes la fecha de cuando se realizará el movimiento huelgario porque estas autoridades no cumplen con las demandas de los pueblos no cumplen con las demandas de los sectores y comunidades que esperan ante la promesa incumplida de estos funcionarios esperando que es el que gane pueda determinar en que va a trabajar con estos sectores y comunidades porque vamos a estar a la expectativa y ya le decía como dijimos anteriormente para días posteriores haremos nuestro llamado porque no nos vamos a quedar en el anonimato así que pospuesta suspendida esta huelga por el falpo en San Francisco de Macorís vamos a ver lo que nos dice el doctor Marcos Bonilla quien preside el colegio médico en la provincia de Duarte sobre que está haciendo este gremio a propósito del coronavirus vamos a escuchar al doctor Bonilla adelante mira lo que estamos como colegio médico es vigilante a que se estén cumpliendo los protocolos necesarios los protocolos instaurados para estos tipos de pacientes tanto los sospechosos como los que den positivo hemos estado dándole seguimiento a cada ubicación de los pacientes que se tornan sospechosos para poder dar un carácter responsable frente a esta situación a propósito del protocolo se dice que se violentó principalmente con el caso de la señora de Villarriba y que no se cumplió no puede ser directamente que no se haya cumplido lo que pasa es que hay muchos pasos que se están dando la población no lo conoce y sale a decir que no se están cumpliendo pero se están trabajando y vigilando como colegio médico de que si se cumpla y cuando si notamos algo alterado pues nos le acercamos a la dirección correspondiente doctor doctor ¿cree usted que en este caso cree que con mascarilla solamente se puede tratar a estas personas que llegan infectadas a cualquier centro de salud? mira el protocolo dice que es un equipo completo de vestimenta mascarilla lentilla guantes botas bata etcétera etcétera o sea que la respuesta es solamente la mascarilla no pero es una manera de ir previniendo doctor Marcos Ponilla al responder a los cuestionamientos que les formulamos en el día de hoy a propósito del coronavirus señores miren hay una situación en el liceo de la comunidad de Madeja el liceo Rafael Tomás Domínguez que ellos por allá han querido denunciarla la principal es la construcción del comedor esto se ha iniciado tengo mucho tiempo Rafael Tomás Fernández Domínguez esto es en Madeja tengo mucho mucho tiempo viendo la construcción de ese comedor y no se termina pero aparte de eso hay otras situaciones también hay en ese liceo vamos a ver entonces que nos dicen los denunciantes adelante Nelson Efraín Rodríguez licenciado Nelson Efraín Rodríguez los padres y amigos de esta escuela yo soy el presidente de la mar después de varias reuniones que hemos obtenido con la directora del distrito y después de cuatro años que tienen estas comunidades en protesta por la construcción de este comedor y de la filtración de los techos y las autoridades no dan una respuesta satisfactoria ni inician los trabajos entendemos nosotros los padres de este centro que esta lucha ya debemos encabezarla nosotros no los profesores porque esta no es una lucha de ADP ni una lucha de los profesores sino de esta comunidad porque este liceo es de nosotros de esta comunidad y aquí estudian los hijos de nosotros y merecen una educación digna nosotros iniciamos un plan de lucha que no lo vamos a detener hasta que no se nos construya el comedor porque no vamos a permitir que nuestros hijos estén comiendo en la hora del almuerzo estén comiendo con los platos en la mano sentándose en el suelo y en todas las áreas de este liceo iniciamos un plan de lucha hoy con la paralización de la clase si no tenemos una respuesta satisfactoria o ellos no inician ese trabajo la lucha va a ser prolongada en la próxima semana estamos anunciando la suspensión de la docencia martes y miércoles y así sucesivamente hasta culminar con el cierre de este liceo hasta que ellos construyan el comedor porque no nos vamos a detener ya porque esta es una lucha de nosotros porque nosotros tenemos que defender este centro porque los profesores vienen aquí a cumplir con su función a dar el pan de la enseñanza pero nosotros debemos de ver que los hijos de nosotros resuman una educación dina y aquí hay mucho muchas cosas de este liceo que hace falta pero lo primordial ahora es la construcción del comedor y las filtraciones de los techos que cuando está lloviendo por ejemplo ahora no se puede impartir una docencia aquí ya ustedes escucharon ellos han advertido se van a la paralización de la docencia lamentable esto que se vean en esta necesidad de hacerlo pero ojalá y que las autoridades respondan y que desde ya se termine ese comedor que tiene mucho tiempo paralizado muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares si él lo permite estaremos aquí mañana nueva vez a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo